Como todo espacio nuevo, es un trabajo que te imaginas que lo hacemos muy a voluntad. Cada uno de estos integrantes tiene infinidad de actividades. Nosotros tomamos el mayor compromiso a partir de que fuimos invitados. Ya tenemos una regularidad. Y sí creemos que en estos tiempos, precisamente donde por ahí las políticas públicas se generan o estamos viviendo en un momento una coyuntura regresiva en cuanto a derechos, es importante pensar en todas las estrategias posibles para fortalecer estos valores y estas normas. Porque en definitiva son los que hacen a una convivencia humana y que en definitiva consensuemos participar de esta sociedad. Entonces, esta forma de la red que asume y que involucra a diferentes colegas que están en sus espacios universitarios nos permite enriquecernos, nos permite ver qué estrategias, cómo seguir involucrando, darnos ánimo. Porque también es cierto que está claro que hay situaciones concretas en donde todos los días nos enteramos en que hay chicos que están más desnutridos, hay fallos de la justicia que no son los que esperamos. Entonces, hay un mundo que pone más fronteras antes que estrechar la mano o avanzar con el diálogo. Entonces, digo, desde todas estas perspectivas, siempre el espacio de la red es una oportunidad para enriquecernos y replantearlos algunas cosas con cierto convencimiento de que tenemos que seguir trabajando.